Abdomen plano 10 minutos Empezamos, nos colocamos en plancha y movemos la cintura a un lado y al otro apretando el abdomen Controla el movimiento, venga, a un lado y al otro, a un lado y al otro, sin bajar Venga, un poquito más 4 3 2 Y 1 Descansamos Y cuando suene la señal cambiaremos de ejercicio, haremos planchas pero abriremos a un lado Recupera, 4 3 2 Y 1 Nos colocamos y empezamos Abro y abajo, aguanto unos segundos y recojo en el centro, sin parar, venga que puedes Últimas, 4 3 2 Y 1 Descansamos Y nos faltará hacer lo mismo y nos faltará hacer lo mismo pero en el otro lado Ahora descansamos Ahora descansa 4 3 2 Y 1 Nos colocamos Y empezamos Abro y abajo Abro y abajo, aguantando unos segundos Que trabaje el abdomen Venga Venga Un poquito más Últimas 1 Y 2 Cambiamos de posición Hacia arriba Apoyamos la espalda en la colchoneta o en el suelo Y vamos a estirar una pierna y la otra Recojo y estiro A un lado y al otro Lentamente Tenéis que notar que trabaja el abdomen Estiro, recojo Estiro, recojo Últimas 4 3 2 Y 1 Rodillas al pecho Descansamos Y ahora vamos a hacerlas con las dos piernas dibujando un círculo completo Estirando y recojo al pecho Estirando y recojo al pecho ¿Preparados? Venga Estiro Y recojo al pecho Estiro y recojo Haciendo un círculo Arras de suelo Y arriba recojo Abajo Y arriba recojo Sin parar Esperamos la señal Y recojo al pecho Aguantamos unos segundos aquí Cambiaremos el ejercicio Y haremos tijeras cortitas arriba ¿Preparados? Venga Nos colocamos Y cortitos Tijeras 1, 2 1, 2, 1, 2 20 segundos Aprieta el abdomen Hombros tocando el suelo Sin que la espalda se despegue del suelo Venga Venga 1, 2, 1, 2 Vamos que puedes Un poquito más 4 3 2 Y 1 Venga Arriba Vamos a hacer el cardio Trotamos 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 Coge ritmo No pares 1, 2 1, 2 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Venga Abro Cierro Twist Abro Cierro Twist Venga 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Prueba de hacerlo Hacia un lado Y hacia el otro Sin parar Hacia un lado Y hacia el otro Mueve también los brazos Arriba y abajo Copia bien el ejercicio Y pásatelo bien Abro y cierro 1, 2 Abro y cierro 1, 2 Vamos a hacer las dos últimas 1 Y 2 Toco abajo Rodilla Toco abajo Rodilla todo el rato Con la misma pierna Abajo Estiro Rodilla Abajo Estiro Rodilla Vamos 8 7 6 5 Vamos 4 3 2 Y 1 Hacemos lo mismo Hacia el otro lado Rodilla Toco abajo Rodilla Toco abajo Venga Sin parar Vamos Vamos que puedes Arriba 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 Vamos Estiro 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 Toco abajo Estiro Toco abajo Sin parar Son 20 segundos Venga con ritmo Vamos un poquito más rápido 1, 2 1, 2 Sigue así un poquito más 8 1, 2, 3 3, 2 2, 1 1, 1 Deslizo Toco atrás Deslizo Toco atrás A un lado Y al otro Venga Lejos Toco atrás Lejos Toco atrás Vamos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Deslizo y abajo, deslizo y cruzo abajo, haciendo medio círculo con el brazo, venga, estiro y abajo, estiro y abajo, sin parar. Venga, vamos. Vamos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Cambio, abro y cierro, adelante y atrás, adelante y atrás, saltando, venga, uno, dos, uno, dos. Venga, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Paso, cruzo atrás, rodilla, paso, cruzo atrás, rodilla a un lado y al otro, saltando, copia bien el ejercicio. Venga. Últimas, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Como si estiráramos algo, abro y cierro, estiro, abro y cierro, estiro, abro y cierro, venga. No pares, vamos. Estiro, uno, dos, estiro, uno, dos, los codos cerca del cuerpo, pegaditos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Rodilla, rodilla, tijeras, rodilla, tijeras, con una pierna y con la otra, venga, un, dos, tres, un, dos, tres. Como si quisiera tocar la rodilla y el pecho, arriba, arriba, venga que nos queda muy poquito, vamos que se note que todavía tenemos energía, vamos, uno, dos. Un poquito más, vamos a esperar la señal, cuatro, tres, dos y uno. Cambio, talón, tijera, toco abajo, talón, tijera, toco abajo, todo el rato con la misma pierna, luego cambiamos, venga, un, dos, fuera, un, dos, fuera. Venga, que es el último ejercicio, solo nos queda el otro lado. Cuatro, cuatro, tres, dos y uno. Cambiamos, venga, hacemos lo mismo en el otro lado. Tijera, toco, tijera, talón, toco fuera. Últimos 20 segundos, mueve los brazos, venga, larga. Uno, dos, toco fuera, uno, dos, toco fuera. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Y listo, bueno, esta ha sido la rutina de hoy, podéis seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram, en todos mis canales y como no en la web de Gym Virtual donde tenemos los calendarios de entrenamiento. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.